Analia, pasamos a Analia. Hoy es lunes y cada semana vamos a estar presentando esta nueva sección que la semana pasada compartimos. Estoy hablando de Hacedores. ¿Recuerdan? La semana pasada espiamos cómo fue toda la preparación en cuanto a la coreografía del espectáculo de Cirque du Soleil, séptimo día. Ahora fuimos a un set de filmación de una película muy especial. Se está terminando de filmar Necronomicon de Marcelo Chapses, que tiene como género el género de terror. Y el maquillaje es un gran desafío, así que conocemos cuál es la labor de esta hacedora, Franca Gallo, en esta película. Yo estudié hace ya muchos años, ahora unos 13 años, estudié en la Escuela de Efectos Especiales, la primera escuela de FX. En su momento, cuando me decidí hacer efectos, no había muchas escuelas, así que tenía solo dos opciones y elegí FX porque me ofrecían un título oficial. En la película de Necronomicon estoy encargada de lo que es maquillaje y efectos especiales, que es como digamos el fuerte de la película. Para las caracterizaciones usamos espuma de látex, que es el material que generalmente se usa para las prótesis. Y hubo también una combinación de otras técnicas, por ahí más viejas, más de lo que se usaba antes, que ayudó mucho a resolver la caracterización de Urso, sobre todo, que tenía una prótesis de manos. Y teníamos que completar palmas y parte del brazo, así que lo completamos también con un poco de látex, en conjunto con la espuma. Nosotros principalmente nos encontramos con el director, ahí es donde él nos cuenta un poco cómo es la idea del guión, qué ideas tiene él con respecto a las caracterizaciones. Una vez boceteado y hecha la idea de la caracterización, tenemos el primer encuentro con los actores, que es cuando realizamos los copiados, que sería como la impresión, dependiendo de qué parte tengamos que caracterizar, rostro, manos. Y una vez teniendo la toma de moldes de los actores, empezamos a trabajar con lo que es el modelado y la terminación final hasta llegar a la espuma de látex. Para la jornada de hoy tuvimos que maquillar a Judith, que es la hermana de Luis, y a Bursi, que es una especie de monje que viene de muchos años atrás, así que es como una cosa medio, es como una ilusión la imagen de él. En Judith hicimos un maquillaje simil reptil, tanto también en Bursi. La idea es que ellos empiecen como a mutar, de ser personas, empiezan a tener como ciertas características de anfibios, de reptiles. Y bueno, la idea fue un poco intervenirlos para que hoy, que es la escena, una de las escenas finales, ya estén como bastante deteriorados. El universo de Lovecraft en Buenos Aires. Y esto no es casualidad, ¿no? Marcelo Shapses viene desde hace años con esta intención de llevar a la pantalla grande esta historia. ¿Por qué? Porque entre algunas de las narraciones de Lovecraft está situado que Necronomicon, alguna de esas ediciones, estaba secretamente guardada en una biblioteca de Buenos Aires. Desde allí parte esta historia. Y vimos allí en detalle este trabajo casi de artesano, estas manos y estas pieles que parecen reptiles, en este desafío de ese mundo, podríamos decir, mundo negro, mundo diabólico que Lovecraft propone y que en este caso va a dar forma en el cine, de la mano de Marcelo Shapses. ¡Suscríbete!